hola qué tal cómo estás espero te encuentres muy bien el día de hoy mi nombre es Jackie y te cuento que vamos a estar trabajando con estas bonitas acuarelas que a lo mejor ya has visto en páginas como aliexpress wish y banggood y un montón de páginas de este tipo donde encontramos cosas súper bonitas son 36 colores diferentes ya lo podrás ver más adelante en los swatches aunque puedas pensar que uno que otro se parece tiene una tapa de acrílico la cual puedes utilizar a manera de godet bueno de hecho también la base es totalmente de acrílico de este plástico duro y te decía que la tapa se puede quitar porque si te fijas la bisagrita no viene completamente cerrada lo cual nos va a permitir que al abrir la tapa la podamos también quitar con mucha facilidad a la hora de tocarlos así en seco pues a mí me gustó porque no se sienten polvosas aunque bueno si alcanzan a teñir un poco pero me gusta que no viene suelta o sea si viene compactita si se siente bien hasta aquí vamos todo perfecto antes de comenzar a utilizar las acuarelas a mí me gusta que cuando son nuevas como para que vayan soltándose aflojándose un poquito porque a veces vienen como con una pequeña peliculita arriba como grasosita no sé diferente como una capita protectora que se les forma o se la ponen que se yo y me gusta ponerlas a remojar un poquito con un atomizador para que les digo para que se vayan como aflojando un poquito y esto a mí me funciona bastante bien no es obligatorio que tú lo hagas pero vaya solamente te paso el tip si vas a hacer esto mismo que yo procura utilizar un atomizador suavecito es decir que no viente un chorrote de agua porque si no pues nos va a dejar como muy muy mojadas las acuarelas y tampoco queremos eso mientras todo se cocina déjame te cuento acerca del pincel que contiene esta paleta y es que yo me esperaba un pincel chafita como el que viene en la mayoría de las paletas acuarelas escolares que está todo fellito todo despeinado y se siente así como como áspero no y pues en este caso para nada mira en primer lugar trae su plastiquito protector para las cerdas del pincel las cuales se sienten suaves bastante considerable además es un pincel así que termina en punta está está bonito y aparte no es de plástico es de maderita de estos como los que compramos en tiendas de arte para comenzar ahora sí hacer los swatches vamos a mojar el pincel y procura secarlo lo más posible o sea que no haya mucha derrama de agua y mira aquí yo no me fijé que lo había puesto como greñudito pero ya después lo arreglé no te preocupes casi todos los colores hicieron un muy buen swatch con los que no estoy como muy contenta fueron con los amarillos pero bueno es la primer prueba que les hacemos ya trabajando con ellos pues es probable que se comporten de una manera distinta los que mejor se portaron definitivamente fueron los morados y los rojos y esto es súper personal pero los colores que más me gustaron como se reflejan sobre el papel son ese verdecito agua y este que tenemos más adelante recuerda estar cambiando tu agua cuando vayas a hacer otra actividad distinta con tus acuarelas aquí por ejemplo pues ya voy a empezar según yo a pintar algo bonito pero digo bonito y no va a estar tan bonito amigos miren yo soy un poco salvaje para esto del manejo de la acuarela me gusta mucho pero reconozco que no soy muy buena así que no sean malos por favor sean sean amables conmigo no le hace que no pongan que está bonito es más no hay necesidad de mentirme miren yo aquí estoy aplicando una capa como muy suave porque a mí no me gusta como llegar y luego luego aplicar a todo el pigmento porque no sé cómo vaya yo a cambiar de idea sobre lo que quiero entonces me gusta aplicarlo de a poquito y aparte aquí yo estoy trabajando sobre un papel de acuarela y no no es de mix media o un papel similar o solo un papel grueso me gusta utilizar los materiales sobre los soportes adecuados para ellos para de esta forma poderlos evaluar correctamente en la descripción del vídeo te voy a dejar el enlace a donde yo compré el papel bueno las acuarelas te cuento que me costaron 349 pesos las encontré en mercadolibre y si son estas que yo había visto ya en aliexpress wish y como les conté al principio y decidí comprarlas porque el precio no me pareció tan diferente de como yo lo encontraba en ese tipo de plataformas aparte pues que me iba a llegar muchísimo más rápido y pues la marca con la que yo las encontré es Giorgione pero si me he fijado que hay otras acuarelas similares a estas o iguales la verdad es que no lo sé con una marca distinta que pues no sé cómo les digo si sean las mismas y funcionen igual pero a mí estas pues hasta este momento si me están gustando el enlace también te lo voy a dejar en la descripción y si encuentro las mismas en alguna otra plataforma que lleguen así rápido y a un precio similar pues también porque no lo voy a poner ahí la gama de colores me gustó mucho trae colores cálidos colores fríos es decir sus dos gamas pero también me gusta que trae tonos oscuros medios y brillantes considero que es una paleta que si tú a lo mejor estás comenzando con esto a la acuarela pudiera funcionar te muy bien antes de que corras a comprar unas profesionales porque éstas son escolares o sea son como para que las tengas en tu casa o como pues para que las tenga un niño que ya está iniciando en todo esto del arte no esperes hacer como una exposición de cuadros profesionales porque no es así pero considero que para el precio calidad cumplen muy bien su función amigos si ustedes están viendo ahí que tengo brillitos y estos pedacitos blancos les cuento que los hice con una témpera porque la acuarela blanca de esta paleta pues no me funcionó bien bueno de hecho las acuarelas blancas de ninguna paleta funcionan bien y ésta no fue la excepción así que de ahí en fuera todas me gustaron mucho estoy contenta y a este dibujo o intento de dibujo le di dos pasadas porque a mí me gustó como agregar un poquito más de intensidad bueno amigos pues por mi parte es todo espero este vídeo les haya gustado pero sobre todo haya sido de ayuda para ustedes para que puedan tomar una decisión un poquito más precisa acerca de si comprar este producto o no nos vemos muy pronto en un próximo vídeo probando algún otro material bye ¡Gracias!